No sé Si esperarte De nuevo Por una mañana O dos El jugo en mi sombra Es ardiente La buena noticia Somos Somos La noche Se agota De verme Quizás Es mejor descansar Afuera Hace frío y es Tarde El hoy del reloj Se durmió Se fue Y vendrás Con una sonrisa Envuelta en la brisa Y me verás Inútilmente Inconscientemente Tú pisaré Tu cama De fosas Y no mariposas Resolveré La última rosa Resuelve mis cosas En soledad Basta Cops Es Cops ¡Gracias!